¡Corta cosas! ¡Hola! Si quieres estar bienvenidos a Mi Galaxia Hoy estamos en un mundo muy tenebroso con uñas largas de bruja y bueno, ¿qué se puede decir? Hoy vamos a desarrollar muchos caramelos de Halloween. Y no sé qué me voy a poner ¡Ay! ¡Ya quiero empezar! ¡No vamos a hablar! Así tengo Totalmente. ¡Ay! Bueno, acabamos de probar este primer. Vamos a probar este primer entonces. Ok, de estos he escuchado bastante de ellos. Son como unos marshmallows calabacinos. Miren, van así y se pueden romper. Y después se come. No son mal, pero a mí me parecen un poquito muy dulces para mi gusto. Así que le doy un 6 de 10. Vamos a... Ahora, yo quiero agarrar este. Eso me puse mierda. ¿Qué significa eso? Ya va, déjenme mostrarles. Son como una chupeta que se pone en los labios. Es una boca. Vamos a ver. No me gusta, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta mucho. Vamos a abrir una calabaza. ¿Qué tiene? Ah, quería hacerlo así. Lo brin malísimo. Se ven como ojos. Los ojitos, miren. ¡Ay, qué asco! Son ojos. Pero el diseño está súper lindo. Estos sí son inteligentes. Aquí está el ojo, pero después es todo blanco. Me engañamos. Ya veo cómo son las cosas, ¿ok? Vamos a ver. Ese tiene un sabor muy, pero muy rico. Yo lo veo piedra de Dios. Pero hay demasiada, por favor. Vamos a agarrar este chiquito que estamos ganando. ¡Qué lindo! Ok, pero vamos a ver qué es. ¡Está bien chicle! Pero miren, es muy lindo. Vamos a ver. Voy a hacer esto para mostrarlos todos. Todo, todo. Yo no soy ese tipo de persona. ¡Ay! Mira, tiene lenguaje. Este también le doy un 8 de 10. El sabor está muy, pero muy rico. Ok, vamos con el grande. Estos son murciélagos. ¡Ay, miren! Estos son los marshmallows de todo. Ahora con... Pero acá estoy, ¿no? Me recuerda un poco. ¡Miren la carita! ¡Ay! Que las caras a este me gustan más. Pero lo mismo, es demasiado dulce. Le doy un 7 de... ¡No ves! ¡Dejen ver! ¡Ay, miren este! Este también es el día de los muertos. Es duro. El sabor creo que está un poquito mejor que los otros. Pero la textura está... No me gusta. Le doy un 6 de 10. Ok, vamos con este. Entonces, este también es el día de los muertos. Y son como que pequeños cráneos. A ver, lo podemos ver. Estos no son muy bien. Son pequeños cráneos. ¡Au! Las tijeras son peligrosas. Aquí vamos. Pero miren, son como que unos cráneos chiquitos de varios colores. Pero no hay morado. 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 Mira, aquí tengo mi calabaza morada. Y miren, se prende. Se prende. ¿Aca? Ajá. Vamos a probar estos cráneos. Y antes de nada, quiero ver... ¿Qué tan duros son? Me van a romper los dientes. Ah, toco, toco. Le doy un 7 de 10. ¿De dónde vas ustedes qué? ¡Son gummies! Y de música, ya va, quiero abrir eso. Ya, 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 ya. Ok, vamos a probar este que acá no lo puedo sacar. Acá, a ver. ¡Se siente súper raro! ¡Ay! Ok. Estupido y estuoso. Este, no sé qué sabor va a ser, pero vamos a probarlo. Mucho mejor. Un croco. Le voy a dar un 9. Estamos con este. Qué chiquito. Ok, raro. Me pareció, pobrecito. Y qué razón. ¡Oh! ¡Muy bien, qué lindo! Aquí. Saludcito. ¡Uh! Ok. ¡Eran riquísimos! No sé qué les pasó. No sé qué tienen sabor de Halloween. Sabe a calabaza. Es más bien. Creo que sabe a calabaza. No me gusta. Te las les digo. El grande. El grande. Quiero probar el grande. ¡Aaah! ¡Qué asco! Miri, me te gustan. ¡Uy! ¡Son dedos! ¡Aaah! ¡Y son chupetas! ¡Aaah! ¡Para que esto, por favor! ¡Ah! Y se me va a morir de comer. Ok. Es un 0 de 10. Ok. Vamos con este. ¡Uy! Este es como el otro que dije que era de día de los cuartos, pero este es un zombie. ¡Uy! ¡Uy! Verde. Parece un poco gigante. ¡Ey! 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 Este es un muy loco. Este es un 7 de 10. ¡Uy! Este también que va a ser. ¡Ajá! ¡Qué me asustó! ¡Son calabazitas! Ok. Vamos a ver si tiene... No. No tiene un dibujo hecho con este. ¡Oh! Es rico. Pero es muy doloroso. Trabajo así. Ok, next. Solo es que no me gusta la mantequilla de Mami. Vamos a abrir esto. Por favor, que no tengo mucho camino. ¡Ay! ¡Ugh! Está un poquito feo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ugh! 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 Ya entiendan porque si no, me voy a morir. ¡Ugh! 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 ¡Fanaticorn! Huele como... algo que es demasiado dulce y que no me va a gustar. Es como un chocolate con... Dw anchor. Demasiado, demasiado, demasiado azúcar. Este es el último que no lo había visto... Me lo acabase de decir producción. ¡Ay! Lo abrí con los içinde. ¿Qué pasó? No pueden ver y pelear. ¡Ay, esto me encanta! Ok, esto va a ser uno de mis favoritos. Estos son los que hacen sonidos de la boca. ¡Ay, miren el color! El color. Sí, esto es súper raro, pero me encanta. El último, el 10 de 10. Ahora vamos a probar estos que no estaban en globo. ¿Quiero probar este? Ya, es que ya van a ver por qué me atrae. No puedo poder esto mirar con plaquen. ¡No! Pero están súper cool. Yo me gustó mucho la sangre. Pero más no es sangre, ¿verdad? No es como ácido ni es dulce. Así es un poco amargo, ¿oyó? Creo que por eso no me gusta, es muy amargo. Vamos con este. Son calabrositas. Ya por la textura, que no me va a gustar. ¡No! Este no me gustó para nada, es un 3 de 10. Ahora, es el momento que todos estábamos esperando. Eso. Que tiene un poco de sueldo y todo. Es sangre y es hasta un poco rosada. Miren, ¿qué va? Ah, sí, porque está medio rota, así que cuando lo bajas, se va a ir todo a todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No siento lo más! ¡Ah! Es pa... Me engañamos de nuevo. Es el papelito que tiene la sangre, miren. Ok, vamos a probar esto que están todos lados ahora. ¡Au! ¡Oh! ¡Oh! Necesito no estar viendo esto, ¿verdad? ¡Oh! 12 segundos después. Por el sabor le doy 5 puntos y por la textura le doy menos 3, así que esos son 2 puntos de 10. Vamos con eso, que es lo más suave que me voy a comer hoy. Me agarré un azúcar. Ya que quiero intentar, dame un segundo. Ya vengo, Lady Lovers. 2 minutos más tarde. Ya llegué muy despacio porque vamos a hacer un experimento rápido. Vamos a agarrar esto y vamos a hacer esto, miren. Miren, Lady Lovers. ¡Ay, me quedo así! ¡Me querido hacer esto! ¡Ah! Ok, ya va, ya va. Vamos a probar. Ok, bastante y voy a dejarlo un poquito para probarlo bien, bien, bien. Ok, ok. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Ok, ahora sí vamos a probarlo. ¡Mmm! ¿Sabe esto? Ahora no lo puedo probarlo bien. Ok, como lo vamos a abrir. Ok, a esto le doy un 5 de 10. Y con el agua le doy un 3 de 10. ¡No me quedo más dulce! Y estoy fuerte. ¡Bravo! Así nos queda un dulce más, el último dulce. Y es esto. Lo vi y me dio demasiada curiosidad. Estos son ojos. Bueno, aquí están los ojos. ¿Dónde están los ojos que faltan? ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Ya está! No puedo morderlo. Es dulcito, pero tiene un toque amargo que te me gusta mucho. Le doy un 5 de 10. ¡Eso es todo! ¡Ya te invitamos! ¿Qué? Y antes de despedirme. ¡Aquí tenemos los saludos! El primer saludito va a... Y más adrián. P.L. Que dice... ¡Hola, soy Tupán! Estoy suscrito a tu canal con las notificaciones activadas. Me encanta cuando me acompañan ustedes. Y esto se ve muy lindo. Y te amo. Te mando un beso por acá. ¡Wow! Y un saludo gigante. Y mucho poder. ¡Saluditos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tapisos! ¡Nada 10.16! ¡Eso me está haciendo un trabalengu horrible! Ok. ¿Qué dice? Les doy la pasajera en este próximo video. ¡Please! Soy de México. Me llamo Dama. Te amo mucho. No me despido de tus videos. Y mandame mucho. Ay, ¿te puedo hacer esto? Siempre te voy a mandar 4. Te amo. Te felicito por el millón. Y de tu look, mis de miga. ¡Ay gracias! Yo también te amo. Te mando un beso por acá. ¡Mua! Y un abrazo super mega galáctico. ¡Ya! Piso. B.I. 59.67. ¡Ay! Lo dije bien. Y dice... ¡Hola, amigos! ¡Muchas saludos de este próximo video! ¡Te amo! Espero que llegas a muchísimos más suscriptores. ¡Hasta poderseñitos! ¡Hasta regresar! ¡Hasta super poderseñitos! ¡Te amo! Te mando un beso por acá. ¡Guau! Un abrazo super mega galáctico. Y... ¡Que las pasitas ven de acá! ¡Dale un like aquí abajito! Si les gusta Halloween. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Me encanta! Y comentar aquí abajito que otros videitos quieren. Y recuerden que... La siguiente semana... Tal vez... O el siguiente video va a ser también Halloween. Porque va a estar decorando la casa. ¡Los amo mucho! Les mando un beso por aquí. Y un abrazo super mega galáctico. ¡Bye!